Yo antes decía mucho eso, de que en la ciudad era más difícil la manipulación, y ahora ya no pienso lo mismo, porque resulta que el capitalismo últimamente ha estado muy sometido a la manipulación de los medios. Yo no creo que haya en el país ciudadanos más hostigados, agredidos con campañas de manipulación como los que viven en la capital. Imagínense el bombardeo de Radio Fórmula. Todo el día, todo el día, pura manipulación. Pero es Radio Fórmula y es Ciro y es… bueno, Ciro es Radio Fórmula, pero también es Imagen, y López Dóriga y otros, pero Loret y ahí están. Imagínense el automovilista que tiene que estar 30, 40 minutos, una hora en el carro, que es donde más se escucha la radio. No, es una tortura tremenda, y le cambian y lo mismo. Y sí han logrado, sí han logrado aturdir.